En el Día del Comerciante, los empresarios de Santa Rosa de Lima desarrollaron una feria en el marco de las fiestas patronales de la localidad, donde cada uno de los participantes aprovecharon a vender sus productos a los asistentes. Erlin Villalobos ofertó los servicios que ofrece la empresa para la que elabora. Estamos aquí como Grupo Bielman apoyando a lo que es el Día del Comercio en la ciudad de Santa Rosa, en sus fiestas patronales. Bueno, ¿consideras que Santa Rosa de Lima es una de las ciudades más imponentes en el tema del comercio? Sí, claro, es una de las ciudades que más desarrollo económico tiene en el oriente del país y es por ello que Grupo Bielman tiene varios proyectos desarrollados en el oriente del país y también en la ciudad de Santa Rosa, como lo es Lotificación Santa Rosa. Estamos apoyando este desarrollo urbanístico que le va a dar un plus y un auge a lo que es la ciudad. Rosemary Chica, señorita representante de los comerciantes, detalla cómo se desarrolló su proceso de elección. Estoy representando el sector que considero es el más importante de nuestro amado municipio Santa Rosa de Lima, el cual es el comercio. ¿Qué significa para ti representar el sector del comercio, como tú misma ya lo mencionaste, el sector más importante de la edición? Es algo que llevo con mucho orgullo, ya que veo como día a día todos los emprendedores van y siguen adelante haciendo cosas enormes y maravillosas, por lo cual reitero lo que dije anteriormente, me siento profundamente orgullosa de poder representarlos. Bueno, realmente buscaron a mi mamá inicialmente para preguntarme si les daba permiso de que yo saliera como reina de los comerciantes, ya que era algo que no se hacía desde hace muchos años. Mi mamá me preguntó que qué opinaba yo y yo decidí tomarlo como un reto personal, ya que soy una persona un poco tímida, entonces esto hace que salga un poco de mi zona de confort, pero es algo que me alegra bastante. Con edición de Cristian Martínez, para Noticiero El Zamorano, Osvaldo Quintanilla. Gracias.